Buenas Buenas Familia, otra vez de nuevo Otra entrevistita, acabando esta cuaresma Acabando no Vosotros Acabándola Vosotros cuando veis este programa va a ser Viernes de Dolores Y queríamos traernos O sea, traeros a vosotros Una especial Semana Santa Muy muy especial Con lo merecéis Y a mi desde hace ya Cerca de 3 años A mi cuando me dicen Semana Santa Se me viene una frase mítica Que no quiero decirla Porque la tiene que decir Que es el que sabe Pero bueno, una pistilla son estos fanes Que nos ha traído de Alcalá Panadero puro Que ha tenido un detalle Que eso dice mucho de él Así que nada, sin más dilación Por favor que pase a la escena Angelito Laguado Ahí está Pégate el micro como tú quieras Sí, ponte tú Ahí para que te tocaste bien la cámara Para que se te vea la cara Angelito, ¿qué tal? Muy buena ¿Cómo ha ido ese día de hoy? Muy bien, muy contento, muy feliz Contento, ¿no? Sí No lleves esta Semana Santa al final No va a llover De hecho quiero decir a los cofrades Que huevos a Santa Clara Huevos a Santa Clara Vamos, ellos lo verán esto Este viernes, pero bueno Me gustaría decirle Que le lleven huevos a Santa Clara Que confíen en Santa Clara Que esta Semana Santa no lleve Sí Ha sido una más especial para ti, ¿verdad? Del año Sí, bastante, bastante Que si quieres empezar Por una presentación rápida De tu nombre, edad De dónde vienes Porque te conoce la gente Soy Angelito de Cofrades a la calle Y nada Soy de Alcalá Pero donde realmente estoy a gusto Tanto en Sevilla Capital Como en Madrid Me siento Un maire en el adoptivo Como yo me conozco En Sevilla, ¿no? Muy bien, muy bonito Eso Tú Donde Por lo que la gente Este texto te conoce Es por Por tus famosos audios Sí Que se hicieron tan virales un día Y Y claro La gente a partir de ahí Pues te empezaron a compartir Por todos lados Y a partir de ahí Despegaste Y la gente te llama De tal Por tema de Semana Santa Pues sí Incluso me ven por la calle Y se hacen fotos conmigo ¿Sí? ¿Eso te gusta a ti? Me gusta, me gusta De hecho Al hacerle el favor a la gente Yo a Sevilla Me iré Es que Son 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 donde De hecho Sí, donde la gente te quiere ¿No? Donde de hecho Juan Miguel Vega El pasado domingo Me nombró Me nombró Es que Ancelito Es una celebridad Aquí donde lo vemos En Semana Santa Sí, no para Esta semana Que si alcalde de Sevilla Que si le nombra El pregón de Sevilla O sea Que se habla de él En Semana Santa Y en todas las épocas del año Sí Este tío no para Bueno Quiero que primero Que nos cuentes un poco Cómo vino En la CS primer audio Que se hizo tan viral El de cofrades a la calle Tu frase mítica Que hasta El pregón de Sevilla La ha dicho En uno de sus De sus gestos De su De su pregonero Y eso ¿De dónde viene ACS audio o tal? Un día estaba yo En una plaza de Alcalá Antes de la pandemia Yo Yo no me quedé Era antes de la pandemia ¿No? Era antes de la pandemia Y tú ahí No habías mandado Ningún audio así Y dije Con frades a la calle Y ahí nació Fui a la pandemia Con frades a la calle De hecho Hay camiseta Y productos Que los podías Encostales En musca Sí Con la frase Con la frase Camiseta Taza Me gustaría mucho Qué chulo tío Y a partir de ahí Pues ya todo el mundo Empezó a conocerte Tal cual Pues sí Yo Quiero tirando un poquito Más a lo personal ¿Qué es para ti La Semana Santa? La Semana Santa es La esencia Pero no es solo La Semana Santa Es las glorias también Que aparte de la Semana Santa Las glorias Los chiquillos Con las cruces de mayo Todo lo que res Todo lo que res Todo lo de antes Todo lo después Todo el año Todo el año Al fin y al cabo eso La gente que disfruta La Semana Santa Se prepara Y lo que me ha pasado Alguna vez Es que niños En Sevilla Sin yo conocer Se te acercan a ti Y te dicen Con frades a la calle Una foto Con mi hijo Que mi hijo Es fan tuyo Eso es precioso La verdad Y Ángel Todo el tema de La pasión Por la Semana Santa Y tal ¿Cómo viene? ¿Viene de familia? De mi parte De mi padre No es muy confrade Pero Mi madre De hecho Mi madre con 4 años Pues me llevó Un pregón De Semana Santa ¿Un qué? A un pregón De Semana Santa ¿A un pregón? ¿Qué consiste un pregón? Porque yo no estoy Me impuesto en esto Un pregón Es un acto literario Que consiste En una marcha Presentar al pregonero Otla marcha El pregón Higno Nacional Higno de España En Sevilla Tenemos la suerte Que hay infinidades De pregones Destaco dos Este año Destaco El pregón de la vela De Santa Ana El pregón de las hermandas El pregón de la gloria El pregón Tauri Y no el pregón De la Semana Santa Hay infinidades Bueno Dos no son A ver Nada más Me impresiona de Ángel Que Sabe mucho Es una de las personas Que más he visto yo Que sepa de Semana Santa Que más le guste Y que se le llene el corazón Cada vez que habla de ello Es una pasada Pues sí En tus palabras Se ve verdadera pasión La verdad Y eso Se agradece Bueno eso Tú nos contabas Que todo el tema De Semana Santa Viene a partir de tu madre Que fue la primera Que te inculcó ahí Y a partir Tú te has ido buscando Tu grupo Sí Mi grupo de amigos Y todo Y ya Antes de hacerme famoso Ya estaban Maydena Pero cuando me hice famoso Sevilla y Mairena Ellos me han dado más De lo que yo he recibido Destaco a la figura Mairena de Manolo Manolo Shanka Mi amigo Agustín David Mi amigo Julio Topo Ana Que es una pedazo De Mano Mayor De la Villenta de los Remedios José Manuel Franci María O sea que se puede decir Que tú Donde has encontrado Tu familia gofrade En Sevilla Y en Mairena del Arco Destaco también Y me gustaría decir Que en Sevilla Hay hermandades en Sevilla Yo pertenezco A la hermandada observista Que tiene la suerte De tener A uno de los mejores priostes Agustín Y a Miguel Ángel Calvo Y a Jesús Rodrígue Que son un grande Notario Y de hecho En la hermandad de Cristina Corona Con Víctor Con Pablo Con Salva En la hermandad De la resurrección Con Mario Danza Con Luis Con Mati También con Antón de Santiago En Malvanera Con nuestra querida Dori Y su marido Carlos Morán Que paz descanse También me gusta La Virgen de la Cabeza Con mi amigo José Carlos Miranda Gran persona de corazón Y que voy a decir De la pastora de Diana La pastora de Diana Con mi Con Hugo Con Maribel Con Nuni Con Poli Que es un hermano mayor De bueno Y nada Yo en Sevilla Mairena Muero Y en Alcalá De hecho En Alcalá Me voy a quedar Con dos hermandades En Alcalá Con la hermandad de Rocío Que el corazón Que el corazón Que tiene una persona Una mujer Que fue valiente Fue valiente María José Gravalosa Moranillo Una mujer Valiente Ha sido hermano mayor Si quieres mirar A la cámara Y decir Solo a ella A la cara Que te verá Y decirle a María José Gravalosa Que Que es una futura Que ha sido Presidenta del consejo Pero que tú haces A huella María José Tú haces a huella Y Alejandro Lo dajo de la fuente Alejandro En Napo Y también me gustaría Decir Que espero que muy pronto Veamos a Manolo Orchanca Capatá de Mairena De Capatá de Sevilla Porque es un capatá humilde Igual que Alejandro Que Alejandro Y también me gustaría Ver de presidenta Del consejo De Sevilla A una persona Es una mujer Pero valiente Una mujer que Que tiene valentía Pastoreña A Miriam De Olga De Fruto Que pienso Que el corazón Que tiene Es una cofrade Igual que Miragro Ciudad Igual que Marujo Con sus niños Del polígono sur Igual que Estel Ortego Igual que También me quiero Acordar De mucha gente De mucha gente Que se merecen Que Sevilla Las deconozca Y también me gustaría Decirle A los Sacerdotes Que por favor Que hagan Hermandad A bendición Y esperanza A misericordia De Tosherambe A San Jerónimo A Cristo Desamparado De Santo Ángel También quiero Que por favor Que Que lo Que a Las acciones Cofrades Que salen en Sevilla Que no son piratas Que son un motor De evangelización Voy a nombrar Voy a nombrar Porque yo quiero Que los sacerdotes Digan Que la entre En la iglesia Porque una iglesia Sin hermandad Con primas hermandad De la vida Pazoquea Va más Porque yo me he dado cuenta De una iglesia Sin hermandad La iglesia Va Pique No va nadie Cuatro personas mayores Me gustaría decir A los Te voy a frenar un poco Para que nos matice Y para que la gente Que no sepa tanto De Semana Santa Claro Claro Te veo súper Súper Encendido Con este tema Las asociaciones Con Flades Que son las asociaciones Con Flades Que salen de carpa La gente la llaman Como pirata No No son piratas Son un motor De evangelización Ellos hacen Una obra de caridad Y voy a destacar Una por una Porque quiero Que son muchas Voy a destacar Salud y esperanza Del vacío de la Macarena Bondad y nieve El cautivo La soledad de los arcos El despojado de la luz Paz y esperanza De Parmete El amparo La negación De San Bernardo Amor y bondad Consuelo y esperanza También También quería destacar La caridad De los príncipes Clemencia y fe Son asociaciones Con Flades O sea Todas esas son Asociaciones Que se ven como piratas Desde fuera Pero en realidad Pero en realidad Lo que hacen Es apoyar Amor y adiós Humildad Humildad de San Pablo La estrellita gloriosa Fíjalo ¿Y por qué piensas Que hay gente En contra de esas asociaciones? Porque la iglesia No nos desconoce Y me gustaría decir La negación también Que a todas las asociaciones De Sevilla Todas Y también Quiero que los sacerdotes Los asdecojan Los asdecojan Y las promociones Y que así se va a hacer más fuerte Esa hermandad Y también Y otra cosa Y quiero ver también A Sareno Que me se ha olvidado Paz y misericordia Desde Uchidambé Y que la cadera oficial Casi no podemos seguir Que tengamos una cadera oficial Vamos a meter Señora San Sobrero A la Milagrosa A Cristo de la Corona A Pasión y Muerte Incluso a Mino Montano Esa Virgen del Amor Por las calles de Sevilla Vale Esto para que se entere la gente Todas las hermandades Que acabas de nombrar No son carrera oficial Y tú crees que sí Que se lo merecen ¿No? Por supuesto que sí ¿Por qué se lo merecen? ¿No crees que serían demasiadas? ¿O crees que no? Pero metía una jornada más Vamos a hacer la madrugada ¿Por qué no metemos la madrugada Por ejemplo Del lunes al martes? Amor de nada La cadera oficial Yo ya tengo Quien puede ser la última Yo metería el domingo Desde la Mola última Jesús después La bociquita Sola no La bociquita con el amor Y estos codos La primera Agrupadas tres Porque es la misma cofradía ¿Y por qué crees que Esas hermandades Que han nombrado antes Que hoy en día No son carrera oficial Deberían de serlo? Porque tienen un motor Porque es un barrio entero Lo que viene La misión La cristal de la corona Mucha gente Lo que trae un motor Y también me gustaría decirle A los sacerdotes Que quiero ver a Nazareno Por Valdezorra Que la asociación Paz o quiera la Virgen de la Vereda Que salió la semana pasada Que se merece Que se ha mandado Porque Valdezorra Es un barrio Igual que es un barrio De Xerambé Igual que es un barrio De Carmen de San Pablo O sea que hoy en día En Valdezorra No hay No, una asociación de fieles Y ya es hora De ver a su A su vice en Bajo Palio Con Nazareno Y ese Nazareno Que tiene Tan espectacular Y ya es hora Que el polígono sube Es capaz de ir a la cadera oficial El polígono sube Paz y misericordia San Jerónimo Don Xerambé Una preguntita Cambiando ya un poco Del tema de hermandades También tiene que ver La semana santa Tú ¿Qué le diría a la gente Que dice Que la feria La semana de la feria Es mucho mejor Que la semana de la Que la semana de la La semana santa Vamos a ver Son dos ejes A ella que le gusta la feria A ella que le gusta la feria A mí me gusta Y es muy bonito De verdad Muy sevillano también Muy sevillano Y hay una caseta En la feria de Sevilla Que la destaco Los hermanos La hermandad La hermandad De los Javier Y necesita Una caseta Viva Dos hermandades Unidas Para pasar unos días De feria Y yo la feria Sinceramente Y yo la feria Y yo la feria El formato que tiene Yo creo que el año que viene Mi amigo José Luis Sán Que yo creo que Que es una cara De vuelta en Sevilla Que se lleva 24 horas Que no está en el despacho Que no es una cara De despacho Una cara De calle De calle De conocer a su gente De ciudadano Creo que la feria A lo mejor es De lunes a sábado Porque es que Una semana es imposible Como está la subida Del IPC La subida de todo Una feria Una semana es imposible Veo que sabe de todo No solo de la semana santa Es una enciclopedia Y además que se acuerda De cada nombre Apellido Punto y como Y también me gustaría Ver también Y también Respecto al cartel No me gusta Eso te íbamos a preguntar Eso te íbamos a preguntar Ahora ¿Qué opinas del cartel De este año? El cartel Que saldrá de nuevo por aquí Pondremos el cartel Tú lo tienes en mente ¿No? Muchos huequitos Y en huequitos Sale el cartel Ah sí Bueno Lo he hecho antes de saber A mí el cartel No me gusta Pienso que el año que viene El cartelista De la semana santa De Sevilla Debe ser Don Jesús Gavira Imaginero Que tiene imágenes En las plazas Que es un maidenero Un imaginero maidenero Que es uno de los grandes Imagineros Jesús Gavira Y a este cartel ¿Por qué Especificamente No te gusta? ¿No te representa a ti? No me representa ¿No representa la imagen De Cristo que tú tienes? No me representa Porque es la cara De una persona ¿No? ¿A qué te presenta una imagen? Yo El cartel Que me llegó al corazón De Sevilla De este año Ha sido de la cabalgata Que la pintó Javier Sánchez Que fue un pintor buenísimo Que su hermano Sánchez Hace 25 años Y yo pienso Que el mejor cartel De Pinovella Fue el que pintó Núria Barrera Que no me se olvida Con las túnicas Corregadas en un ropero Yo me acuerdo Se hace un par de años Lo tenemos también Por aquí Para que la gente Lo vea Y es que Núria Barrera Yo te quería hacer Una cuestión Dices que El rostro de Jesús No es el rostro Porque es el rostro De una persona Pero realmente A lo largo de la historia Había muchas representaciones De Jesús diferentes ¿Piensas que ese rostro No representa a Jesús? No, ese rostro Real de Jesús Es que no se sabe Realmente el rostro Real de Jesús No había foto En esa época No, pero yo destacaría Cartelistas más buenos Por ejemplo Vale, vale Claro que ya Es personal Quizás tú lo que quieres Es ver un poco más Ese rostro de sufrimiento Del cual se representan Como por ejemplo Jesús Javira Yo pienso que Jesús Javira Sería un bueno Para donde viene Porque Jesús Javira Es un Parte disgusto Es un pintor Que yo sé Que va a pintar Del corazón Además es tía De los adoptivos Jesús Javira Fíjalo Bueno pues Ya Para Sanjar este tema El tema De las hermandades De Alcalá Quiero que Que nos cuente Que pasa con Realmente Porque has empezado A nombrar De Mairena Tal cual Pero ¿Qué es lo que te pasa A ti con las hermandades De Alcalá? Porque obviamente Tú eres Alcalareño O panadero O como la gente Quiera llamarlo Y a ti Tu pueblo es Alcalá Y sí que es verdad Que a ti te gustaría Representar Las hermandades De Alcalá ¿Por qué no me deciden? Las dos hermandades Que más me quieren En Alcalá ¿Y las a cámara ¿Cuáles son? Las hermandades De nuestra señora De Rocía Que es una junta Magnífica De hecho El coro De la hermandad De Rocía Va a cantar este año El Rosario De la hermandad De Alcalá Que la hermandad De Lucía De Alcalá Tienen personas Humanas Las voy a nombrar Elena Mellado Marilo Monse Que Monse Tiene la suerte De que un hermano De Monse Es imaginero Que se llama Hermán Merino Que es un escultor Imaginero Que sería uno Que es uno De los mejores Que trabaja Un saludo La hermandad De la divina Misericordia Que es de Dependencia Por un lado Y de Gloria Tiene a la Virgen De Alcalá San José Y también tiene A la señora La divina Misericordia Y a la virgen De la hermandad Pero que la hermandad La hermandad Esa es la otra Hermandad De Alcalá Que te acoge Yo no salgo Con ellos Sábado Santo Pero es una hermandad Que hace Vida Como por ejemplo Y que te apoya Y me apoya siempre Kisco Que es uno De los grandes Pintores Manolo García Que es un banquero De artísimo Prestigio Isaac Lucillo Miguel Díaz Los hermanos Venegas El capatá El mejor capatá Que puede tener Alcalá Que es el único Que me valora El único Es Alejandro Navarro De la Fuente Conocieron como Alejandro Napo Con Florencio Y es que Son las dos hermandades Más vivas Sin que Me gustaría Yo en Alcalá Hay dos frases Que yo chico lío Que no vales de aguado No vales de aguado Ni de peonero Ni para estar con Dios Eso te han llegado A decir Hermanos de hermandades Y después Muchos golpes de pecho Y a este chaval No De hecho Yo no quiero Hoy en día No quiere Tener ningún Aunque te lo ofrecieran Ya no quieres Yo no quiero Yo Vos de quita Tercera palabra La mía Soberano Pero esa persona Que me dijo A mi De una hermandad No voy a decir Hombre No vales de aguado Ni de peonero Ni para estar con Dios Eso A mi me ha hecho Una herida Muy 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 fuerte Hombre y además Una persona que siente Como tú sientes En la semana santa Que le digan eso Porque yo sí Para que yo trato De aportar Y le diga No Y no Y en qué puedes ayudar Y no Y no Y no Que ahora llego En Sevilla Vamos a hacer ideas Vamos a hacer otras Para adelante Para adelante Vamos a sacar dinero Esto Esto Lo otro Se agradece Pues sí Venga Familia Aquí de nuevo Con Angelito El Aguador Estamos comentando Bueno Ya nos vamos a meter Más en temas De la semana santa Si quieres Empezamos por Lo que a ti Más te gusta De la semana santa Y a su vez Lo que más Solo una Lo que más me gusta De la semana santa Una cosa que tú digas El olor El olor a A El olor a ¿Incienso? Azah Azah El olor a Azah Y el olor a Incienso De la calle Córdoba Es que la mezcla De olor a Incienso Y azah Es una santa Es Es Sevilla 100% Es que yo pienso Que la mezcla De incienso Y azah Yo pienso Que eso debería De ser Patrimonio Patrimonio De la humanidad Me gusta Me gusta Tu respuesta Eso que después No lo entiende Hombre Y después Cosas que no te gustan De la semana santa Aquí sí Esplayate Porque yo sé Que tú tienes Audios por ahí Quejándote De una cosa o de otra Y con razón A la semana santa Vamos a ver Vamos a ver Por favor No quiero que nadie A la cámara A la cámara No quiero que pase Nadie Detrás No quiero que pase Nadie Delante En medio De las bandas Porque se le puede Partir un labio Un músico Y todo Respetemos a las bandas Respetemos a los nazarelos A la semana santa No se va Con los calitos Y pasa medio de la fila Porque se le puede manchar Y después La gente Te insulta Por poner Te insulta Por pasar medio calito Tú eches Una mancha de cera O te insulta O te insultan A ti Por favor No pasemos Son corteos profesionales Y a la semana santa Dejémonos de sillita Dejémonos de comer bocadillo Si comemos bocadillo A mucha La papelera Que hay que colaborar Con la y pasar Se limpio Se limpio Colaborar con la y pasar Y también por favor No nos sentemos así No nos sentemos así En medio de una calle O una cera Porque no Si es que De eso Mejor quédate en tu casa Claro que En el correo TV Se ven muy bien Las hermandades Sí Se ven muy bien Entonces me gustaría Decirle a todo el mundo Que se dejen de bocadillo Y consumamos En los bares Que viven de la semana santa Y hay un bar Que se llama La Torrigera Que está en Sevilla Que hay Torrigera De todo tipo La Torrigera ¿Dónde está? Está Está cerca de la plaza de El Salvador Y también me gustaría Los costaeros A todos los cofrades Que si queréis Tienen las mejores Fajas ortopédicas Las mejores En ortopedia al vero En la vida de las infantes Del viso blanco ¿En el viso? Sí Son las mejores Fajas Pero si te duele Un dolor Costaleros Nazareno De todo Costaleros Trabajo Todo Son las mejores Fajas ortopédicas Que hay Ortopedia al vero Eso Y los audios Esos que hiciste Una vez De papeles De cofrades Al suelo ¿No? No, no A la bolsita A la bolsita No Por favor Seamos despetuosos En esta Semana Santa Que se acaban los bocadillos Que estás todo muy caro Pero por 3 euros Te puedes comer Un montadito Y un refresco Y estás comido O si una bala de los chin Y te comes cualquier cosa Y ya está Que la Semana Santa No es para comer Que la Semana Santa Es para disfrutar Que hagan tan mucho Y el que no quiera Que se quede en su casa Me gusta este mensaje Es diferente Respetemos a los músicos Respetemos a los músicos A los nazarenos Vamos haciendo Estación de penitencia Claro Que no solo Las hermandades de silencio Que parece que son Las únicas Que son como Intocables Son todas A los músicos A los acólitos A los cangrejeros Que no Que son los cangrejeros Los cangrejeros Son los que van delante De los pasos Haciendo fotos Y fotitos con el móvil Delante de los pasos Nada Porque una bulla Te puede pasar algo Te pueden quitar el móvil Eso es otro tema Que se hizo también La madrugada Por favor Y otra cosa Y la cadena oficial Yo ya tengo Para que la cadena oficial Funcione Yo ya tengo mis apuestas Y lo voy a decir Yo pienso Yo pienso Yo pienso Que en la madrugada La primera cadena Que entra en campana Sería Macarena Esperanza de Triana Los gitanos El calvario El gran poder Y el silencio ¿Por qué? Porque yo todos los días Metía al mandade La más cercana Por ejemplo Los domingos Estamos en la última Jesús después de dos El domingos La última Santa Marta El martes santo La última Los estudiantes Metería El primero Que pasa por carrera oficial Meterías a la que está más lejos La más lejos Y la última La más cerca De hecho El domingos Yo no metía pasión Yo metía el domingos La última Al valle Y la última El domingos El domingos La soledad De San Buenaventura Y el santo Tengo yo la idea Que sería Sol La mandada del sol Trinidad Servita Soledad De San Lorenzo No entiendo ¿Por qué es la tentidad La última? Porque estamos cerca De la carrera oficial ¿Esta cosa la lleva El pregonero De Sevilla? No No la lleva Pero yo pienso Que esto Es una buena carrera oficial Y quita silla Quita silla Si quitáramos Toda la silla Y ampliamos La carrera oficial Por toda la carrera Para que los pasos Pudieran entrar Por las huertas Donde está Colón Se echa el monumento De Colón un poquito Y pasa Porque es que está perfectamente El único paso Que no cabe Sería El santísimo Cristo De la jescaína del día Que se le quita Toma un armo Y cae Vale Una pregunta Que te iba a hacer yo ¿Cuál es para ti? Quédate con uno ¿Vale? Yo sé que te gusta mucho Dar reconocimiento a todos Eso es muy bonito Pero me digas Un paso O una hermandad Que digas Tú es la mejor Mi favorita para mí ¿De Sevilla y Provincia? Sí, venga Que son más conocidas Digamos Dos Dos Venga, dime dos Venga Te voy a decir dos 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 La hermandad del Cristo De la corona De Sevilla Porque cuando tú miras Yo cuando veo El Cristo de la corona Me emociono Porque te está mirando Y te está diciendo ¿El Cristo de la corona ¿Cuál es? El Vienes de Dolores Pero Y yo le manda La Virgen de los de Medio De Medina de la Co Como yo le digo Mi patlona Que nos vamos A las dos medias Que tiene unas fiestas patronales ¿Qué sale? ¿Qué día sale? El 8 de septiembre Y el último domingo El septiembre A las dos medias Y tiene el título A San Sebastián Que sale el domingo Más próximo Al día 20 de enero Y hace una novena Los campanilleros Cantando por las calles Las coplas antiguas Y esa noche es de novena Ese chiringuito Es ambiente Pelos de punta Te ponen los pelos de punta Es ambiente de hermandad Eso es una hermandad Y las dos medias Que vamos juntos Los caballos Y amigo Manolo Xanga Que es el capatá El día de la Virgen Sale el niño de la Virgen Y le llevamos los nardos Con jordeposa Con vestidor O sea que Recuérdame las dos hermandades ¿Cuáles son? El Cristo de la Corona Y la Virgen 12 de Medio Porque la Virgen 12 de Medio ¿El Cristo de la Corona ¿Qué barrio es? Lleva la cruz al TV Es de talla completa ¿De qué? Talla completa Lleva talla completa No, pero digo ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Del Sagalario De la Catedral Ah, de la Catedral Tiene ese cosito muy lindo Por el barrio de Santa Cruz Muy bonito El barrio de Santa Cruz es muy bonito y la Virgen de los de Medina pues lo voy a decir muy claro o nunca lo he visto el del viernes este de Dolores el del viernes yo no suelo salir yo tampoco y os digo una cosa y la hermandad de la Virgen de los de Medina es coronada el corazón que tienen Ana Manolo Miguel que les quiero mandar un saludo que se hace recuperar que tuvo un accidente eso es Mayrena que tuvo un accidente en Comadonga el año pasado pero ya está bien se hace recuperar Julio Topo Pablo Deme Rocío Morales es una hermandad viva no una hermandad de familia es una hermandad auténtica hermandad no una hermandad de yo no te miento no te miento no es una de las diferentes hermandades patronales de todo es un guiñito para las hermandades de Alcalá ahí lo dejo y Ángel yo te quiero preguntar una cosa de aquí de Sevilla cuál es tu banda favorita y cuál es tu marcha favorita por mi marcha favorita mi banda favorita yo tengo ¿puedo decir dos tres estilos? ahora pues di la de Sevilla la que más te gusta de Sevilla y después de donde tú más conoces donde tú más te mueves que es Mayrena del Alcalá no, sí, pero de Sevilla voy a decir que de Sevilla tengo tres bandas la banda de pale cuando la escucho la banda la banda lo voy a decir lo voy a decir la banda de música María Santísima de la Victoria de la Cidadela que que me gustaría decirle a todo el mundo que tenemos que conseguir para que desistieran pronto la medalla de la ciudad de Sevilla y mi marcha preferida es mi marcha es la Aurora de Santa Marina de Abel Moreno que le toca a mi Virgen de la Aurora y de ¿tienen copyright? de Abel Moreno de Agrupación Música en Sevilla Virgen de los Reyes que es la esencia del puro sevillanismo Virgen de los Reyes, ¿no? y de Corneta y Tambores pues de Corneta y Tambores Rescredida de Diana con mi amigo Frank Ortiz muy bonito y Julio Vera y de Mayrena la banda municipal de Mayrena es una de las grandes bandas porque darte cuenta que en Sevilla acompaña a la Armanda Beléniesta a la Virgen de de Guadalupe a la Virgen de Consolación de Vuelta y a la Soledad de San Buenaventura es una de las grandes bandas y son dos y estas bandas que os he dicho no cobran por decir media horita más y te cobro no porque yo no tengo la culpa porque van de corazón, ¿no? porque son bandas en que cobran dinero pero son bandas que tocan con el alma y con el corazón en que cobran pero no es si es detrás de la campana desde atrás te cobro no, no, no la banda de la ciudadela la banda de Mayrena y las tres caídas de Tigana son bandas que no tocan por tocar tocan con el corazón con la esencia con la alegría y pienso que la banda de música María Santísima la victoria de la cigandela se merece la medalla de oro de Sevilla por el gran corazón que tiene pongo perfecto puedo llevar se va a escuchar bueno le damos con la ahora Ángel te voy a dar opciones para que tú tengas que elegir una u otra yo creo que más o menos por lo que se te ha escuchado durante toda la entrevista más o menos yo por lo menos lo tengo más o menos claro son preguntas así más rápidas son cortas en plan yo te digo ping pong y tú tienes que decir o una u otra ¿vale? claro ¿empezamos? venga ¿te quedarías con Triana o Macarena? Macarena Macarena ah pues yo iba a decir yo iba a decir Triana yo soy un poco más de la esperanza de Triana vale ¿eres más de bandas o Nazareno? Nazareno Nazareno ¿Domingo de Ramos o La Madrugada? me gusta más La Madrugada La Madrugada La Madrugada ¿no? perfecto ¿Un solo de corneta o una marcha a tambores? Un solo de corneta de mi amigo Francisco Casola ¿qué le parece? ¿podría llevar? ¿podría estar? yo le puedo y después Semana Santa de Alcalá o Semana Santa de Mairena Semana Santa de Mairena es mejor totalmente ¿no? y ahora ya la última que esta ya se sale un poco obviamente de Semana Santa esta va más con nuestro podcast porque se la hacemos a casi todo el mundo cuando nos acordamos de momento se lo hemos hecho a todo el mundo que hemos hecho lo de las preguntas ¿Betis o Sevilla? Betis Betis va ganando Betis por ahora bueno familia son béticos es que en los pueblos hay muchos béticos la verdad familia gente suelo señor que prepara los jueguitos me hace mucha ilusión que mis invitados jueguen mis jueguitos aunque en verdad es un poco aburrido porque yo sé todas las refuerzas siempre pero bueno le he preparado un quiz bastante fácil yo no sabía el nivel de Ángel bastante fácil de Semana Santa ¿vale? son seis imágenes tienes que adivinar la hermandad y vamos a ello ¿vale? a ver si la hermandad de San Bernardo dicen la hermandad de San Bernardo San Bernardo ¿no se habla? acertado acertado muy bien me va me va me va a dejar a ver si yo a ver si yo la sé tío yo que tengo buena idea con la siguiente es la única que tendría más o menos idea pero vamos mi barrio la ha puesto en honor a mi barrio porque yo soy del cerro y es de la única hermandad que veo ¿qué te compinas sobre el cerro? sí, rápido un opinión rápido me encanta voy a preparar una cosita con la otra sale todos los días menos el martes para ver cerros después voy a hacer una cosita sí, ahora ahora la van a ver ahora la van a ver perfecto muy bien perfecto seguimos familia había un corte seguimos seguimos la hermandad del cachorro santísimo Cristo de aspiración efectivamente la del cachorro me va a dejar fatal alucinante vale, vamos ya con los ojos de las vírgenes ¿vale? ojos de vírgenes esto se no va a ser complicado va a ser muy fácil para ti virgen del rosario de montesión de la calle feria es que te dice el número de costaleros el número de montesión ahí está mi barbaridad esta la reconoce todo el mundo así que esta esperanza de tiana la última última es casi muy corto pensaba que iba a ser más complicado la virgen de la estrella la valiente de tiana efectivamente la estrella vean que ha puesto fin el postre pero porque no sabía que no te gustaba si te traemos otra vez ángel tenemos que poner algo que sea hiper difícil hay que ponerle hermandad de Málaga ¿sabes? pues bueno familia esto ya como todo lo bueno llega a su fin así que ya vamos a dejar ángel que os va a dedicar primeramente unas palabras para todos vuestros corfades como uno de sus famosos audios para que esta semana santa traiga buena aventura y salga todo especial y después hoy que estamos en el cerro a él que le gusta especialmente el cerro y para toda la gente del cerro que nos está viendo pues tiene preparado un poema así que ya nos callamos los tres y te lo dejamos para ti cofrades a la calle a llevarle huevos a santa clara a salir dejarse de sillita la semana santa espandá huevos a santa clara para que no lleven semana santa quiero que todos los conventos donde haya clariza se le lleven huevos a santa clara y ya le voy a decir Sevilla sueña con el martes santo soñado señor de la humildad que cargas con esa cruz que te tañara mi ñazos en ese día de martes santo y en noviembre tu ves a pie al cristo del desamparo y abandono que el primer viernes de cuarema sale por las calles de tu barrio en solemne vía cruz y hay señor del desamparo desde san ira tu barrio de la parroquia de los dolores hay barrio del cerro del águila cuando el mes de junio el día de la santísima trinidad el santísimo sacramento sale por las calles de tu barrio y a ti reina del cerro y a ti patrona de tu barrio porque tú sales el primer el segundo domingo el primer domingo de septiembre en rosario de la aurora bendito el fruto de tu vientre en tu besabano la vela en tu honor y ya vas hasta en tus cultos virgen de los dolores del cerro eres emperaquí soberana eres reina del mundo eres reina del martesanto y paquilis que te vistiera con esas manos de oro y tú y los cielos del cerro que llega el miércoles que nos vamos al camino y ese sábado de presentación que el cerro está aquí presentado que el cerro es una vida hermandad es vacío y hermandad es desamparo y abandono en el cerro tiene una madre que se llama Dolores porque la fe de septiembre estuve en septiembre en que salga el martesanto los vuelos de paloma que suenan con la nación que te tocan las nieves de olivares y las plumas del sol está tu cristo en desamparo y abandono y en ese primer domingo de septiembre tú eres el amanecer más bonito de septiembre emperatriz soberana el cerro tiene una madre una madre sin igual te dicen en el cerro y se llama por siempre la virgen de los dolores mira ya a mí que me digan que este hombre no vale para pregonero a mí se me caga la vergüenza pues bueno familia la vergüenza a los de Alcalá vaya tela así que nada ha sido intenso pero vamos con el corazón a mí familia este ha sido el especial semana santa os lo teníamos que traer angelito de aguador ha sido un placer tenerte aquí con nosotros muchas gracias por venir muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y a vueltas a disposición perfecto pues bueno familia ya nos vemos en el siguiente programa y mucha mucha suerte que nos va a llover esta semana santa y a disfrutarla con todos vosotros y como dice angelito anda en semana santa que es lo que que hacéis y con frades a la calle como siempre con frades a la calle con frades a la calle con frades y huevo a santa por un tubo ya guay que bien